Solo en Electra, doble regalo para mamá. ¡Felicidades mamá! Venga por el regalo de mamá y llévese una radiograbadora de regalo. En sus compras a crédito o de contado. ¡Agué! Para que cantes y trasteges. ¡Apresúrese! En Electra, compre el regalo de mamá y llévese una radiograbadora gratis. ¡Mamá! ¡Te mereces lo mejor! ¡Doble regalo! ¡En Electra sí se puede!